¿Qué es la necesidad de la sociedad civil? y dentro de los funcionarios públicos hacemos especial énfasis en la policía porque tienen toda una tarea en la calle, apoyando también actividades en los barrios y por otro lado también en la recepción de las denuncias. Y este año la idea también es incorporar el tema valores que lo da el doctor Mario Córdoba. Nosotros entendemos que es un tema vital, valor desde el útero, todo el desarrollo en la familia y luego cómo encontramos esa diversidad y cómo es una responsabilidad colectiva como ciudadanos y ciudadanas de reconstruir esta situación que decimos ausencia de valores. Entender por qué se da, cómo cada uno debe comprometerse esa tarea y que cada uno de los destinatarios de los cursos es vital en esta historia. Y otro tema también muy importante es que este año hemos incorporado a la doctora Alicia Saura que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia, la Discriminación que depende del Ministerio de Educación y Cultura, está promulgada por ley y nos parece que es también una visión de las leyes con las que se cuenta a nivel nacional y a nivel regional. Bueno, nosotros cuando iniciamos estos cursos lo vimos como una necesidad de organizaciones mundo afro de que entendieran cuál es la situación del racismo y la discriminación y cómo se encuentra en la calle, en las escuelas, en las familias, en todos lados. Y también entendimos que era un vehículo importante de cambio. En esta puesta a los cursos entendemos que el aporte nuestro como organización y también ahora como área del Ministerio del Interior es aportar a que el policía tenga también una educación diferente. Es un poco lo que el Ministerio titula un cambio de cabeza, de educación. y donde esté de alguna manera inserto en la realidad general, conozca y sepa cómo manejarse. ¿No? Esa es un poco como el objetivo.